En atención a lo solicitado por la defensa y lo que ellos acogieron en el entendido de romper silencio, pues se sustraen o se muestran ajenos a que lo que hay narrado allá sean ellos las personas que corresponden con tal actividad o que no fue la circunstancia que se ha indicado en estos informes. Por lo tanto, pues si la Fiscalía nos ha manifestado a través de estos informes con los elementos complementarios sobre la captura en flagrancia, pues es claro que la Policía Nacional nos está señalando a través de los mismos que se le dieron a conocer los derechos como personas capturadas, más allá de que ellos no hayan querido suscribir, al igual que en el informe también se constató que se le indicó o se le informó al defensor público en turno sobre tal situación y que quedaba enterado sobre los pormenores de la captura. En la audiencia de legalización de captura e imputación de cargo, los dos presuntos homicidas del carnicero de La Victoria, Luis Armando Guerra, acordaron romper silencio. En la audiencia desarrollada este miércoles, las dos personas que presuntamente acabaron con la vida de Luis Armando Guerra la mañana del martes en el barrio La Victoria de Valledupar, fueron enviados a la cárcel por el presunto delito de homicidio, porte y falsedad marcaria. Las dos personas capturadas responden al nombre de Miguel Ángel Rivera Meriño, quien registra anotaciones por hurto agravado, y a Milcar de Jesús Vergara Rodríguez, presenta anotaciones por porte de arma de fuego, violencia intrafamiliar, lesiones culposas, concierto para delinquir y receptación. Sí, ayer tuvimos que reaccionar de manera inmediata frente a un hecho violento que se presentó, unos delincuentes que cometieron un homicidio en el barrio La Victoria, y gracias al sistema de seguridad del cual hacemos parte todos, y a las orientaciones de la comunidad, se pudo dar con la captura de dos personas, las cuales minutos antes habían sido los responsables del homicidio, de una persona de 51 años de edad. Estas dos personas se les ubicó un arma de fuego tipo pistola, una motocicleta, las cuales fueron incautadas, y de manera inmediata se fueron dejados a disposición de la fiscalía. Repito, todo esto gracias a la reacción oportuna de las patrullas que estaban de turno, y las orientaciones que nos pudieron dar en flagrancia en dicho momento, por parte de la comunidad. Estas dos personas tienen 25 años y 33 años, creo, y en este momento, dentro del debido proceso, se están llevando a cabo todos los actos judiciales con fiscalía, la Sijín, la fiscalía. Es de mencionar que para el año 2018, Amílcar Vergara, en un trabajo mancomunado con la Policía del Cesar, por intermedio del personal adscrito a la seccional de investigación criminal Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue capturado por hacer parte de la banda delincuenciales Los Polidoras, una temida estructura criminal que se dedicaba al hurto de motocicletas en Valledupar, Cesar, y los municipios de Riguacha y Fonseca, La Guajira. La banda se dedicaba a abordar conductores de vehículos de motocicletas y los intimidaban con arma de fuego y luego le hurtaban dichos vehículos, los cuales eran sacados del casco urbano del municipio. Posteriormente, con el uso de pulidoras, borraban los cereales de identificación para regrabarlos. El crimen en el que le cegaron la vida a guerra ocurrió cuando la víctima se encontraba en una carnicería, hasta donde llegaron los sicarios y le dispararon. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad. Pero sí quiero que quede sentado en el audio, su señoría, que según lo expresado por estos señores, se puede determinar porque en estos casos se tiene en cuenta lo que expresan los señores agentes, porque es un informe de policía, así lo autoriza la norma. Pero, su señoría, que sea el superior jerárquico el que defina esta apelación con el aporte de las cámaras que se van a hacer para determinar si la captura fue legal o ilegal. Su señoría, no tengo más nada que agregar. Muchas gracias. Representante de víctimas, como no recurrente, le doy traslado del recurso de apelación presentado. Gracias, su señoría. Desde ya, el representante de víctima pide al superior jerárquico en la medida que usted lo conceda, pero en sede del conocimiento que a usted le corresponde en este momento, la defensa apoderada de víctima solicita que se declare de cierto, su señoría, el recurso de apelación impetrado por el defensor de los procesados, toda vez y basado en lo siguiente, su señoría. Primero que todo, el señor defensor tiene una confusa posición frente a la defensa que ejerce por cada uno de sus projeados. No puede entenderse dentro de la audiencia, su señoría, en un recurso de apelación tan importante, en una solicitud tan delicada como la que él acaba de hacer de que no se escuchen, prerrogatorio de la fiscalía por el superior jerárquico y que en su posición no se dé la aprobación a la legalidad de captura. El señor defensor no ha sustentado de ninguna forma el recurso de apelación correspondiente. El señor defensor echa de menos la sustentación tan clara, puntual y sustentada en elementos materiales de prueba que ha hecho la Fiscalía General de la Nación en su intervención. El señor defensor, reitero, tiene una confusión inmensa respecto de lo que es el ejercicio procesal y respecto de la fundamentación de un recurso de apelación ante un superior jerárquico. No ha sustentado en ninguna forma el señor defensor el recurso que usted le ha dado la oportunidad de sustentar. Se ha dedicado el señor defensor a decir que hace 50 minutos lo llamaron para allegarle unos videos y que esos videos los va a aportar como sustento de su apelación, que él insiste en lo que indicaron los procesados en su intervención al romper el silencio. Su señoría, ruega este apoderado de víctima que por ninguna razón, se le dé traslado al superior jerárquico de este recurso de apelación y que se declare desierto por la fundamentación que he indicado al otorgarme usted el uso de la palabra. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.